Bueno, primero felicitar el año a todos vosotros, a los medios de comunicación y a toda la afición, a nuestra afición, que es yo creo lo más importante que tiene este club, ¿no? Searle un extraordinario año, que sea un año bonito, un año que podamos disfrutar todos de buenos éxitos y podamos conseguir todos juntos ese play-off que queremos meternos y pelear por ese ascenso. Entonces, bueno, eso es lo primero, felicitarles a todo el mundo y desearles lo mejor. Viste bien, empezar bien el año, ¿no? A ver si es posible empezar con esa primera victoria. Es una jornada importante, ¿no? Estamos a un puntito ahí de esa cuarta plaza, hay enfrentamientos directos, jugamos en casa. Bueno, una jornada importante, ojalá podamos conseguir los tres puntos, ¿no? Hemos trabajado muy bien, hemos venido antes de vacaciones, hemos hecho ahí una media, una mini pretemporada desde el viernes a la semana pasada, han venido primero, pero nos ha venido muy bien para incorporar ahí a Joaquín y a toda la gente que está un poquito más necesitada de trabajo. Y bueno, vamos a ver lo que podemos encontrar. Tenemos quizá demasiados problemas en la zona de ataque, mucha gente que yo creo que va a ser difícil que pueda entrar otra vez arriba, y tenemos que inventar, habrá que inventar y buscar compañeros que puedan suplir un poco todas las bajas que vamos a tener, ¿no? ¿Se confirma la baja de Chico? Bueno, de momento fija es la de Casares, fija es la de Zafra, casi fija de Antonio, casi fija la de Chico, prácticamente todo lo de arriba, ¿no? Bueno, recuperamos a Min, un poquito estuvo ahí la última semana de competición en Coria, estuvo toda la semana con el tema del aductor y un poquito previniendo que pudiese romper, pues prácticamente no trabajó, yo creo que esta semana va a ser el único delantero disponible y bueno, son cuatro bajas muy, muy importantes para nosotros, pero tenemos que sacar el partido adelante con lo que tenemos. ¿Complicado panorama, no? Panorama para matar, decía James Bond, bueno, es lo que hay, lo veníamos hablando, son los diferentes, son los diferentes, Antonio, Javi, son los que pueden ganar un partido, ellos solos, habrá que trabajar en equipo, habrá que hacer un trabajo más colectivo, es una pena, ¿no? Porque bueno, encuentras una pareja como era Javi, Chico, para largo, para decir, bueno, voy a jugar con ese 4-4-2 y no pude jugar ni 70 minutos siquiera, ni 70 minutos, lo estábamos hablando ayer en el vestuario, pero bueno, es el fútbol, es lo que hay y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, sí me da rabia que se junten tantos jugadores diferentes, ¿no? Porque te falta un central, te falta un medio campista, te falta un lateral, bueno, pero quizá te faltan los futbolistas que suelen abrir la lata, ¿no? Que son los que tienen más fútbol individual, que son los que son capaces de ganar partidos ellos solos, ¿no? Entonces, no queda otra que apretar, apretar, trabajar mucho más en equipo e intentar con más mecanismos colectivos, intentar ganar, sacar ese partido adelante, que yo creo que es muy importante, podemos acabar esa primera vuelta ante los cuatro primeros, que es un objetivo muy bonito, ¿no? Fútbol tiene nuestro capricho, lo vimos el domingo, tiene porcería, y es cuando ya trae cuadra del torneo. Bueno, eso es así, eso es así, ¿no? Te faltan todos los de arriba y a lo mejor ganas bien, ¿no? Y teniendo a todos, pues tienes un montón de situaciones y no haces gol. Entonces, bueno, con ellos hemos generado mucho también, pero también nos cuesta meter, ¿no? Entonces, bueno, van a jugar otros y, pues gente a lo mejor como Jacobo, como Amín, como tal, que no estaban jugando, pero tendrán que salir y demostrar que tienen sitio, ¿no? ¿Cómo está el equipo de jugadores de confianza? Bueno, están jodidos porque no consiguen, ¿no? Yo creo que el fútbol fue muy injusto en Corea, muy cruel con nosotros, tanto el diálogo con él, como en Corea, yo creo que el equipo no merecía eso. Por lo menos yo te hablo a nivel personal mío, yo estoy rabioso con ganas de jugar, de ganar, de sacar tres puntos, ¿no? Pero bueno, el fútbol, si no haces gol, no hay que contar milongas y no hay más. El fútbol no se tiene que manejar los, siempre se lo digo a ellos, que en el fútbol no se maneja el partido, se maneja el juego y nosotros tenemos mucha facilidad para manejar los partidos, pero el juego se maneja en las áreas, en no equivocándose y en metiéndola, no hay más tutía, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la actitud y el trabajo y todo es bueno, el rendimiento del equipo yo creo que no le puedes pedir muchas cosas, pero si no tienes gol, no tienes finalización, somos incapaces de esas tres, cuatro ocasiones clarísimas que creemos en Corea, meter una para adentro, pues es complicado ganar el partido, ¿no? Cuando ya vas por debajo del marcador. Entonces, bueno, están con ganas de terminar esa primera vuelta ahí arriba y con ilusión, ¿no? Con ganas, jodidos por no ganar, pero es lo que hay cuando no se gana. Ya sabemos que es un club que se gana a Lucena y somos los mejores, se pierde en Corea y somos los peores. Jugamos con esa inestabilidad que nosotros tenemos que estar al margen, tenemos que ser fuertes todos los domingos, intentar ganar todos los domingos, todos los puntos que podamos y olvidarnos de que somos muy buenos una semana y que somos muy malos la siguiente, somos un buen equipo y tenemos que hacer bien las cosas para ganar. Usted dice que si se gana se puede acabar dentro de los cuatro primeros, esta primera vuelta, como mucho a un punto, ¿no? No sé si hay demasiada intranquilidad en el ambiente porque con toda la segunda vuelta que queda, el equipo se metió. Pero yo creo que ese es un error de todos, de la gente de dentro, de la gente de fuera, yo creo que si no nos lo tomamos con calma va a ser muy complicado. O sea, si cada vez que perdamos va a ser una catombe, cada vez que ganemos somos el mejor equipo del mundo, esa inestabilidad no ayuda absolutamente a nadie. Ayer decía Joaquín la Rueda de Prensa que ojalá todos los equipos del mundo estuviesen tan mal como nosotros a un punto del play-off y es verdad. Que hemos tenido días malos, sí, también hemos tenido días muy buenos, hemos ganado a Lucena, hemos ganado a Ceuta, hemos ganado el partido, o sea, antes de llegar yo y después, o sea, que hemos ganado muy buenos equipos y estamos ahí por méritos propios. Que nos hubiese gustado tener más puntos, a todos nos hubiese gustado tener más puntos, ¿no? Pero yo creo que acabar la primera vuelta ganando y en play-off o a un punto de play-off creo que es una situación envidiable, con un montón de bajas, con un montón de problemas, con gente que va a venir, yo creo, a ayudarnos un poquito ahora, alguna cosita que podamos traer y con una segunda vuelta por delante, yo creo que con la afición, con la ilusión. Yo creo que nos tiene que mover la ilusión, si nos mueve la pasión solo de tal, nos equivocamos. Tiene que ilusionarnos jugar el play-off. O sea, no puede ser esta sensación de, viene el día de Lucena, el día de Ceuta, el día de tal, y joder, somos la madre que lo parió, es un equipazo, un equipaje. Y al día siguiente somos un desastre, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que nos mueva la ilusión es un peligro. ¿Y eso cómo se ha hecho? La obligación es muy mala, la obligación es muy mala, yo escucho siempre al Cholo y es verdad, y la obligación es muy mala, la obligación es malísima. ¿Tenemos un buen equipo? Sí, tenemos un buen equipo. ¿Que ganar en tercera división es complicado? Sí. ¿Que somos uno de los equipos a batir? Sí. ¿Que no es fácil ganar? Sí. Todo eso ya lo sabemos. Entonces nosotros vamos a hacer una buena segunda vuelta seguro, el equipo tiene una ilusión, unas ganas, todo el mundo, de jugar ese play-off, pero tenemos que tener un equilibrio. Si no tenemos equilibrio, y hacedme caso, que soy perro viejo, es complicado. Complicado porque además luego el futbolista lo nota también. A mí la presión, evidentemente en ese sentido, me gusta, ya lo dije el primer día que vine, pero yo quiero meter este equipo y vine con la premisa de pelear esas cuatro primeras plazas y pelear un ascenso, pero acabo de llegar, joder, es que me volvéis loco. Es que es tremendo, es una cosa de locos. Entonces yo no quiero ser el mejor ni el peor, quiero ser normal y analizar. Es decir, vamos a Coria, no podemos ganar porque no la metemos, no puede ser un desastre. No ganamos porque no metimos gol, simplemente porque fue un dominio abrumador y aplastante. No entra, no entra, es fútbol. Hay una parte que es incontrolable, pero eso no significa que el equipo pase una semana antes de ganar a Lucena un partido, creo, muy, muy bueno. Me ha metido un señor que hacía mucho tiempo que en casa no le había gustado tanto el equipo y yo soy el primer crítico, soy el primero que yo que a mí en Sevilla el equipo no me gustó, el primero. Desde que estoy aquí, de los cinco partidos que he estado yo aquí, es el partido que borraría del medio. Pero yo el domingo en Coria es que no les puedo, como no salga yo, y la meta es que es imposible. Al final llega un momento que es complicado, entonces esas cosas tenemos que tener un equilibrio. El equipo compitió, trabajó, se esforzó, se dejó el pellejo, jugó gente tocada, gente que quiso dar un paso adelante, como Antonio, como chico, como tal. O sea, que gente, otra gente coge, se tira al carro y se va a vacaciones. Y la gente quiere y está con mucha ilusión. Pero tenemos que mantener ese equilibrio y sí se lo pido a la gente. Que confíe en el grupo, que confíe en el trabajo, en el esfuerzo, porque los chicos es vernos entrenar, la gente que nos va a entrenar y competir y es un espectáculo. Pero ahora mismo estamos con bajas, estamos justitos, estamos sin gente de ataque, estamos, ya conmigo, que no juego sin delantero. Pero si no tenía delantero, cojones, es que es complicado. Es una ciudad de fútbol, tiene muchos años, quiere estar donde se estuvo, pero esas prisas que se notan, que se palpan, solamente haya que digerirla mejor. Es eso. Es decir, bueno, las cosas hay que hacerlas, pero dentro de un momento... Y que sabemos, claro, sabemos que vamos a ganar, que vamos a perder. Claro que llega, a los chicos les llega. Y hay gente que a lo mejor les suda al tema y hay otra que le pueden coger. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos un objetivo a largo plazo, a mayo, que es entrar en esas cuatro primeras plazas. Yo creo que lo vamos a conseguir, pero no nos podemos mover en esas cosas. Y yo creo que la gente no tiene que estar contenta de su equipo cuando el equipo no da la cara, cuando el equipo es cómodo, cuando el equipo no trabaja, pero cuando un equipo da todo lo que tiene y hace todo lo posible para ganar un partido, como hizo en Coria, y no lo consigue, yo como aficionado de ese equipo, no le puedo pedir nada. Es decir, acertar, meter lo que queráis. Pero te repito que en ese sentido hay que tener tranquilidad. Eso es un objetivo a largo plazo, un objetivo si acabamos la primera vuelta en esa posición. Estamos muy bien colocados, muy bien colocados. Vamos a ir recuperando gente, vamos a ir poniendo gente en condiciones. Acaba de ir al Joaquín, chico, prácticamente no ha entrenado una semana seguida con un problema, con otro, no hemos podido meter a los Javi Casares. Aquí se hemos dado, hostia, es que yo decido un equipo y no puedo jugar con ese equipo. Que no tengo capacidad para poder, al final, lo que yo tengo en la cabeza, poder tal. Juego con un equipo el día de Ciudad Lucena, me voy encantado, y llega la semana siguiente y tengo a Antonio medio lesionado. Zafra jugando por primera vez, Javi fuera, Chico fuera. Entonces, al final, es muy complicado para un entrenador, porque tampoco tenemos 37.000 jugadores diferentes. Tenemos una serie de gente que a nosotros nos marca la diferencia, que son los que tenemos que cuidar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿No llegará? ¿Habrá que hablar del Rimbano también? Sí, bueno, como todos. Buen equipo, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que no va a ser fácil. Es que no hay, ves todo más o menos en la categoría, yo creo que segunda B, segunda, primera es diferente, pero el resto de las categorías, nosotros tenemos, lógicamente, el mejor equipo, creo yo, y jugamos en casa y, lógicamente, tenemos que sacar ese partido adelante, ¿no? Pero facilidad ninguna, a lo que hablamos, igual no tenemos a nadie arriba y somos capaces de hacer goles y de hacer gente que a lo mejor le cuesta menos, yo que sé, es tremendo. Pero bueno, fácil no va a ser, es un equipo que intenta jugar al fútbol, que tiene una propuesta atrevida, bonita. Bueno, ojalá podamos ver un equipo aquí que, pues como fue Lucena, que quiere hacer cosas, eso a nosotros nos ayuda mucho más que lo que nos hizo el Coria, lo que nos hizo el Conil, lo que en tal eso cuesta, nos cuesta mucho más el poder manejar los partidos, ¿no? Con los equipos que vienen a por nosotros, que quieren jugar, se ve más fútbol y ahí nosotros también sacamos lo mejor, ¿no? Y con la falta de gol que tiene el equipo, ¿es un partido para tener también paciencia? Joder, no sé, siempre hay que tener paciencia, que nunca sabes, sí. Sí, que cuesta a lo mejor, porque va en el minuto 5, va a 2-0 y no hay nada más. Por eso, hay que ganar hasta el 90, entonces, si tenemos que ganar el 90, yo lo firmo, ¿eh? O el 94, yo quiero ganar, ojalá podamos ganar primero, pero bueno, nunca sabes cuándo vas a conseguir el gol ni cuándo vas a todo, evidentemente el equipo genera mucho fútbol, controla el partido, el juego espectacular y lo que quieras, pero le cuesta finalizar, le cuesta meter, le cuesta, y a Lucena lo mismo, tuvimos situaciones de sobra para ganar y ganamos en un córner en el 83-84, ¿no? Entonces, al equipo le cuesta, en sentido, la superioridad que tiene en el juego y en el terreno de juego, le cuesta meterla en el marcador, ¿no? A lo mejor habrá partidos que no, ojalá el domingo sea así. Y además, para ti tiene que ser más difícil analizar rivales porque todos juegan diferente. Es decir, tú ves un vídeo del Coria, por ejemplo, contra otro equipo y es un Coria diferente, te va a poner delante tuya, es decir, porque muchos vienen a encerrarse, es que no, tampoco... Hombre, yo vi Coria-Ceuta, que fue el partido más o menos que analizamos, y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, le generó 7-8 ocasiones, le jugó de tú a tú, con nosotros pues se limitó a meterse a 10 metros del área, aprovechar el campo, aprovechar tal, y bueno, pues al final, tampoco soy mucho a analizar los rivales, no es una cosa, nunca me gustó, prefiero que mi equipo, sacar lo mejor de mi equipo, analizo lo mejor que puedan tener, las cositas, las cuatro o cinco cosas, los mecanismos que yo creo que nos pueden hacer daño prepararlos, pero bueno, no soy de tragarme ocho vídeos del rival, porque... pero no solo aquí, porque muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Es como estar ensayando el viernes, dos horas un córner, y a lo mejor no sacas ningún córner en un partido, ¿no? Bueno, pues son con lo mismo, vas a ver, como profesional tienes que estudiar, tienes que ver al rival, pero no sesionarte, yo creo que lo más importante es que nosotros estemos bien, que estemos tranquilos, que juguemos al fútbol, y que hagamos un buen partido. ¡Gracias! 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 Gracias.